hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a otro vídeo de compu canal el día de hoy vamos a ver el sistema de ficheros de linux que vamos a entender un poco de qué se trata o qué son todas estas carpetas que vemos en el directorio raíz del sistema que si estamos en una consola como vemos al lado derecho de la pantalla por defecto al ejecutar un comando ls que significa list vamos a ver el directorio del usuario del usuario que estemos usando pero si nosotros le damos change directorios a cambiar directorio cd espacio barra pulsamos enter le damos ls de listar vamos a ver lo que sería el directorio raíz donde están todas estas carpetas que bueno muchas veces no sabemos de qué se trata no que son cada una de estas carpetas que es lo mismo que tengo del lado izquierdo que de la pantalla aquí lo tenemos en con el administrador de archivos entonces bueno aquí lo podemos ver también que entonces bueno vamos a explicar una a una estas carpetas pero primero nos vamos con el pequeño intro bien ahora sí estamos de vuelta entonces vamos a ver de qué trata cada una de estas carpetas ok bueno entonces primero que nada hay que empezar entonces con el directorio raíz que sería la barrita sola la barra entonces que esto representa la raíz del árbol del file system o del sistema de archivos ok que es esto acá donde estamos ubicados el siguiente directorio que vamos a ver es barra bin barra bin lo podemos ver ubicado acá entonces que vamos a encontrar lo que vamos a encontrar en este directo en este esta carpeta en este directorio bueno vamos a encontrar los binarios bin viene de binarios que contiene las utilidades fundamentales que son necesarias para todos los usuarios ok entonces por ejemplo el el alza mixer vemos acá apt el calendar etc vemos todos estos binarios bien pasemos al siguiente directorio que sería barra boot aquí lo tenemos por acá boot entonces esta carpeta contiene todos los archivos necesarios para el proceso de arranque del sistema que esta carpeta es suma sumamente importante como vemos aquí contiene el group o el globo ok que es el gestor de arranque donde podemos seleccionar las opciones de arranque del sistema si tenemos diferentes kernels por ejemplo podemos seleccionar el kernel con el que queremos arrancar o si tenemos diferentes sistemas operativos entonces podemos seleccionarlos por ahí aquí vemos la carpeta efe ok de esta de la de las bios las bios moderna que usan esta configuración ok bueno y demás archivos es sumamente importante esta carpeta que y por ello debemos tener mucho cuidado de no tocarla por lo general este directorio no se suele usar no se suele usar o toquetear por decirlo de alguna manera y es importante mantenerlo así en algunas instalaciones se recomienda hacer una partición exclusiva para este directorio bueno continuamos vamos con barra de barra de barra de barra de vamos a ubicarla acá entonces en este directorio podemos encontrar los dispositivos que es de device en inglés que serían los dispositivos contiene los archivos de los dispositivos periféricos aquí como vemos tenemos un ejemplo la cpu aquí vemos la cantidad de núcleos si tuviese una cpu de 8 núcleos tendríamos 8 carpetas vemos que tenemos acá el archivo microcode importantísimo también para el funcionar el óptimo funcionamiento de la cpu bueno y ahí vemos otras carpetas disc vemos por acá vemos por acá en fin usb aquí tenemos entonces todo lo que son los dispositivos del sistema dispositivos periféricos bueno siguiente directorio sería barra etc o como se le conoce también barra etc vamos a ubicarla por acá aquí la tenemos ok entonces bueno en este directorio vamos a ver los archivos de configuración del sistema y las bases de datos del sistema todos los archivos necesarios para la configuración de nuestro sistema se encuentran en este directorio cuando configuramos cualquier aplicación o por ejemplo vean que tenemos aquí una carpeta para chromium una carpeta aquí para para clam ave y etcétera el cops etcétera 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 farfox estos son los archivos de configuración de cada una de las aplicaciones y software que tenemos instalados en el sistema que se guardan acá cuando hacemos una modificación o configuramos algo se nos guarda en esta carpeta ok muy bien pasamos a la siguiente y es el directorio home ok bueno este es el más conocido en este directorio obviamente vamos a conseguir todo lo que son bueno valga la redundancia los directorios de los usuarios que dependiendo de la cantidad de usuario que tengamos aquí vamos a ver varios usuarios en este caso bueno sólo tengo el mío pero si tuviese otro usuario aquí estaría otra carpeta con el nombre de ese otro usuario ok y sus respectivas carpetas de descarga documento escritorio esto sería el equivalente a mis documentos en windows cierto que muy bien muy sencillo eso vamos está este directorio home también se recomienda crear una una partición independiente que para en caso de que el sistema colapse entonces esta carpeta nos queda salvada en un en un directorio aparte ok bueno más adelante les voy a explicar el tema de la configuración de directorios en una instalación en limpio que por ahora continuemos vamos con la carpeta está lib barra lib ok esto se refiere a las bibliotecas del sistema ok y tiene archivos como los módulos del kernel y los controladores de dispositivo que como vemos una carpeta muy importante ya que almacena y los módulos de nuestro kernel y los importantísimo los controladores no de de los dispositivos hay un viejo mito que dice que que linux no necesita controladores o drivers y bueno eso es falso no por totalmente falso porque si no no funcionarían los dispositivos del sistema entonces acá vemos que se encuentran ubicados en la carpeta lib hay otras carpetitas por ejemplo lib 32 y lib 64 en donde simplemente se refiere a 32 bits y 64 bits o sea que vamos a ver los en los módulos para tanto para 32 como para 64 bits que hay aquí separados pero continuamos con barra media media en esta carpeta tenemos el punto de montaje para los dispositivos extraíbles que entonces si yo tengo por ejemplo una unidad usb conectada en este momento no tengo nada conectado entonces por eso me dice que está vacía ok pero si yo conecto algún dispositivo usb me va a aparecer inmediatamente acá bien sea bueno puede ser un dispositivo usb o también puede ser una unidad de cd-rom o qué sé yo cualquier otro dispositivo bien va a aparecer acá bien vamos a pasar entonces a la siguiente carpeta que sería m n t o o mount en inglés mount o montaje en ese directorio contiene puntos de montaje del fal system se utiliza para varios discos duros varias particiones sistemas de archivos de red cd-rom entre otros que son los dispositivos que se montan cuando ustedes y conectan por ejemplo un disco duro externo también se monta en esta carpeta cuando usted le da montar ahora los sistemas las distribuciones modernas bueno casi todas inmediatamente lo hacen de forma automática insertamos la el dispositivo y él lo monta en algunas ocasiones nos pregunta si deseamos montar y si decimos que sí bueno aquí lo aloja en esta carpetica bueno vamos con el siguiente directorio que sería opt bueno opt contiene software de complemento los programas más grandes se pueden llegar a instalar en esta carpeta en vez de barra user que la vamos a ver más adelante que entonces ya sabe entonces opt ejemplo en mi caso tengo acá only office una suite ofimática entonces vemos que él me la instaló acá por defecto entonces como vemos es un software complementario no es un software que digamos crítico ni nada de eso complementario y también bueno programas que pueden ser muy grandes que no se almacenan en el directorio del usuario sino acá o sea en barra user perdón sino acá ok bueno vamos a continuar con barra proc directorio proc contiene fall system virtuales lo que que describe la información de los procesos como archivos entonces bueno aquí tenemos todo lo que serían unos fall systems virtuales mira que somos carpetas enumeradas ok vamos a continuar entonces con ese bin no la carpeta ese bin aquí tenemos los binarios del sistema contiene utilidades fundamentales que son necesarias para iniciar mantener y recuperar el sistema que muy importante este directorio porque aquí vamos a tener todo lo necesario para iniciar el sistema operativo si esta carpeta de alguna manera o estos archivos se llegan a corromper no vamos a poder iniciar de una forma correcta el sistema también bueno vemos archivos que nos permiten el mantenimiento y la recuperación del mismo muy bien pasamos a la siguiente carpeta que es root la tenemos por acá esa carpeta la vamos a ver así con una x o con algún otro símbolo porque al ser el directorio del usuario administrador o sea es decir del usuario que tiene todos los privilegios porque ustedes pueden tener un usuario con privilegios administrativos pero este es el usuario que por defecto es el rol cumple el rol del administrador del sistema y es el que tiene todos los privilegios por ende vamos a tener el acceso restringido yo le doy doble clic y me va a pedir que me autentique no porque es una carpeta del usuario administrador que yo me puedo autenticar sin ningún problema y puedo acceder a ella sería como vamos a ingresar para que la vea sería como el directorio por decirlo de alguna manera el directorio home de root del usuario root aquí vemos escritorio plantillas más o menos por ahí va la cosa vamos con la siguiente carpeta o directorio que sería srv o srv entonces dice esta carpeta contiene datos del servidor se usa para los servicios que el sistema ofrece en este caso no tengo este esta máquina es una máquina de escritorio no está ofreciendo ningún tipo de servicio de hecho esto srv viene de server de servidor entonces como esta máquina no no funciona como un servidor esta carpeta la tenemos vacía no está ofreciendo ningún servicio de acuerdo si tuviesen un servidor o algún servicio corriendo web aquí veríamos algo pasamos a la siguiente carpeta y es barra sys con la carpeta sys esta carpeta contiene un file system virtual que denominado sys fs o sea así el file system que guarda información relacionada con el sistema operativo del hardware bueno aquí vemos que tenemos firmware dispositivos que hay poder bueno vamos a pasar a la siguiente carpeta que sería barra tmp o temp esta carpeta es la que contiene los archivos temporales son esos archivos que bueno se crean en un momento dado para cumplir una función y ya luego no nos sirven pues no tienen una función temporal no no es una función permanente por ende este no hace falta colocarla en ninguna otra carpeta sino que directamente en esta carpeta casa carpeta constantemente se está limpiando por lo que acabamos de comentar pues de que son archivos que van a estar durante un tiempo mientras se necesiten y luego ya no se usa vamos con el siguiente carpeta o directorio que sería user o usr de usuario user esta carpeta contiene los archivos ejecutables y los recursos compartidos que no son críticos del sistema entonces bueno aquí vamos a ver en esta carpeta user suelen instalarse aquí una carpeta de binarios suelen instalarse aplicaciones software etc etc que suelen ser compartidos accesible a varios usuarios entonces bueno vamos a ver ahora la carpeta var var bar bar que var de variable que en esta carpeta es un lugar para los archivos que están en un estado cambiante como por ejemplo bueno el tamaño que aumenta o disminuye que son archivos que constantemente están cambiando su valor y por último vamos a ver el directorio swap que en algunas distribuciones no se maneja como un directorio sino como un archivo el swap para el que vemos acá ya sabemos que su app es el espacio en disco asignado para el intercambio la el área de intercambio que ya tengo tengo un vídeo exclusivo hablando de su app por si bueno no lo tienen en claro para que los invito a que lo vayan a ver ahí explico todo el tema de su app entonces bueno amigos como vimos de una forma bastante sencilla ya tenemos un entendimiento básico de lo que es este sistema de directorios o carpetas en las diferentes distribuciones linux esto aplica para todas las distribuciones linux quizá en alguna distribución vean algunos pequeños cambios ok por ejemplo este directorio run aquí se suele montar algunas algunos dispositivos dependiendo de la de la de la distribución run de correr no servicios y si servicios que están corriendo que se están ejecutando entonces como miren el alza el cops en fin de aquí hay varios bueno amigos eso era todo lo que quería mostrarles con este vídeo espero que haya sido de su agrado y que bueno les haya nutrido de alguna manera y nos veremos en un próximo vídeo hasta pronto